Bueno, estos nudos van de la derecha hacia la izquierda dos veces, de la izquierda hacia la derecha dos veces, este es de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez, este es de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. El patrón es este de aquí y empezamos. Marcamos, vamos a subir esta hebra esta vez. Hacemos un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces. Un nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces. El último es de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora subimos esta hebra y bajamos esta de acá. Marcamos, hacemos un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora, dos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Ahora, bajamos esta hebra y subimos esta de acá. Marcamos, hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces. Ahora, dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Subimos esta, bajamos esta otra de acá. Así. Marcamos, hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. Ahora, uno de la derecha hacia la izquierda dos veces. Lo que se sigue es de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Bajamos, bajamos, bajamos la hebra, subimos esta otra, marcamos. Hacemos un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora, dos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Subimos la hebra, bajamos la otra, marcamos, hacemos un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora, uno de la izquierda hacia la izquierda dos veces. Ahora, uno de la izquierda hacia la derecha dos veces. El último es de la derecha hacia la izquierda dos veces. Bajamos, bajamos esta hebra, subimos esta, marcamos. Hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces. Hacemos, dos, bajamos, 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 bajamos. Ahora, un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces. El último es de la izquierda hacia la derecha dos veces. Vimos esta hebra, bajamos esta, marcamos, hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. El que se sigue es igual, de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. El último nudo es de la derecha hacia la izquierda una vez, de la izquierda hacia la derecha una vez. Bajamos esta hebra, subimos esta de acá y ahí ya estamos listos para continuar con nuestro siguiente patrón. Otra vez de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo hasta que terminemos nuestro brazalete, eso es todo lo que deben de hacer. Bueno, yo espero que les gusten mis patrones tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!